Hola a todos, este es su espacio, el buen lector. Damos inicio a este fascinante libro, Caballo de Troya 8, Jordán, escrito por JJ Benítez. Esta información eres libre de creer o no creer. Ey, acomódate y disfrutemos juntos este audio resumen. Sin más, a lo que vinimos. —Vamos a regresar —decía Eliseo. Hazón estaba perplejo. Eliseo parecía feliz. Hazón no entendía su actitud. Ahora él quería volver. Pero Hazón dio media vuelta y se alejó. Yu hablaba con Hazón. Le decía, el jade también tiene otra interpretación. Uno produce dos. —Sé que regresarás —le dijo Yu. Luego Kessil lo vio llegar a Hazón. Él le dijo que se iría con la comisión al yam. Kessil le manifestó que, según Eliseo, ya Hazón no necesitaría la vara. —¿Por qué tanto interés en una vara? —decía Kessil. Hazón supuso que la vara estaba en la cuna. Pero él se sentía más cómodo con la vara. Necesitaba antioxidantes, por eso debía ir a la nave. Se hallaba a un paso del cataclismo, y Hazón fue incapaz de intuirlo. Llegó a la nave. Vio que la vara había sido desarmada, lista para volver amasada. —¿Qué se proponía el ingeniero? Hazón no estaba dispuesto a someterse de esa manera. Armó de nuevo la vara. Se hizo con una buena dosis de antioxidantes. Echó una ojeada a la farmacia. Vio que el orden establecido estaba ligeramente alterado. Faltaban algunos específicos. No era posible. Volvió a revisar. Alguien había usado aquellas sustancias recientemente. Tenía que ser alguien capacitado. Hazón tuvo un mal presentimiento. Quiso tener acceso al lugar donde estaba la información que ellos guardaban. Pero el sistema decía que el usuario no tiene prioridad para ejecutar esta orden. Era lo esperado. ¿Por qué Eliseo había utilizado aquellos elementos químicos? ¿Había otro análisis de ADN? Las órdenes del general Curtis fueron claras. Nadie manipulará el envase con el ADN de Jesús de Nazaret. Apenas vuelvan en el tiempo, éste pasará a sus manos. Hazón insertaba la clave en varios intentos. Al final se dispararon las alarmas de la cuna. Demasiadas coincidencias. Hazón recordó el quinto bucle. Sucedía el disparo de las alarmas al quinto intento seguido de introducir la clave. Recordó la vez aquella que Eliseo juraba ante la supuesta falla que encontraría la forma de encontrar para entrar. El mayor logró rescatar el cilindro de acero que contenía las muestras del maestro y los suyos. Ese cilindro era uno de los tesoros de la operación. Él era un soldado. Abrir el cilindro era desobedecer las órdenes. Hazón algo intuía y lo abrió. Quedó horrorizado. ¿Cómo pudo? Bastardo. Estaban allí las muestras de sangre del maestro, pero notó que estaba también envuelto un mechón del maestro. Había sido tomado la vez aquella que el joven Minjá se sostenía de los cabellos del maestro. Al caer el joven, Eliseo se había hecho con ese mechón que se le arrancó al maestro. Hazón empezó a atar cabos. Por eso Eliseo le había arrebatado la vara. Por eso se había ido a la nave. Estuvo ausente por dos días. También por eso Hazón lo había encontrado dispuesto a regresar a Masada y faltaban aquellas sustancias. Miserable. Había tomado al maestro como un objetivo militar. Era eso un complot y tal parece lo integraban cincuenta y dos personas. Hazón recordó un sueño. Vio muchos soldados norteamericanos. Todos tenían el rostro de Curtis. El general le pedía los informes. Dios santo, ¿qué estaba pasando? Encriptado había un mensaje. Eliseo comunicaba algo a alguien. Copió esos en la secuencia de números. Y cuando el destino lo quiso, el enigma salió a la superficie. ¿Con qué fuerza? Eliseo era un gran mentiroso. Hazón salió de dudas, revisando con el microscopio los mechones del pelo. Eran del maestro. Dios, ¿cómo pudo simular Eliseo hasta ese extremo? Todo era mentira. Simuló que no conocía el quinto bloque. Lo animó a programar el tercer salto. Decía creer en las palabras del maestro. Se entusiasmó en el hermón. Prometió consagrarse a la voluntad del padre. Dijo estar enamorado de Ruth. Todo falso. Pero él no era el peor. Malditos militares. Maldito Curtis. Meses más tarde, Eliseo confesó que era un oscuro del infierno. Así llamaban a los agentes especiales, los más temidos en su preparación y audacia. Son los oscuros los que emprenden misiones pioneras. Caballo de Troya reunía esas cualidades. Hazón hizo un balance. Eliseo no era el compañero que suponía. No era fiable. Tenía que seguir al maestro por su cuenta. Se preguntaba por qué Eliseo tenía que actuar a sus espaldas. No lograba entender, a no ser que… Hazón rechazó la idea. En cuanto al uso de aquel dicho material genético, no hace falta ser muy despierto para intuirlo. Cuando Eliseo confesó, era peor de lo que suponía. Curtis le había hablado a Hazón de investigar la verdad sobre los últimos días del maestro. Eso fue lo pactado, al menos con el mayor. Ahora él tenía que estar a la voluntad de Eliseo. Él sabía la clave. En ese momento llegó a su mente la palabra Nun, milagro. Todo en esa aventura fue mágico. Ahora más que nunca Hazón tenía que poner su confianza en el maestro. En su imaginación, Yu sonreía y susurraba. «Eres un cuy». No permitiría que ese cilindro cayera en manos de Curtis. Sin el contenedor, Eliseo no despegaría. Ahora Hazón guardaría silencio sobre su hallazgo. Imaginaba la cara de Eliseo al ver que las muestras habían sido sacadas de la cuna. El ingeniero se puso peor de lo que se suponía. Hazón blindó lo escrito. Nadie tendría acceso. Decidió no vivir junto a Eliseo. Tomó la mitad de los diamantes. No todo se hallaba al control suyo. Eliseo no era un enemigo pequeño. Era un oscuro. Hazón llevaba consigo el cilindro y en el lugar adecuado los haría desaparecer. Misterioso destino. El mayor sí confiaba en el padre. A su manera, pero confiaba. Llegó al lugar de los trece hermanos. Estaba seguro que Dios lo protegería. Los conductores de carro sabían que el bautista estaba cerca al Jan en la población de Rupin. Hazón tomó el mismo guía de la vez cuando Eliseo se enfermó. Era honrado cuando hablaba, lo hacía mirando a los ojos. Era negro como el carbón. Todo en la vida se halla minuciosa y milimétricamente ordenado, aunque no seamos conscientes. Ahora la aldea de Rupin estaba a siete kilómetros. Cerca también estaba el criadero de cocodrilos. A pesar de la amarga experiencia vivida con el gigante de las siete trenzas, experimentó Hazón una emoción. Hazón lo estimaba. Él había salvado su vida. Ahora Hazón estaba en un lugar que él llama el bosque de los pañuelos. Se tenía la sensación que se era saludado por miles de amigos. Allí distinguió a Adner. Hazón fue a su lado. Adner se sorprendió. Se fue a sus brazos. Él había llamado a Hazón caja de sorpresas. Apreciaba mucho a Veinte. Lo mismo Hazón o Esrin. La comisión, contó Adner, había sido rechazada por el bautista. Tomó su colmena y se alejó. Estos decidieron regresar. Adner no entendía el comportamiento de su ídolo. Esa comisión era buena señal. Todo el mundo sabía del bautista. Para Adner, el bautista era el propio libertador. Ellos no dijeron nada de Jesús. Era un desconocido. Esta realidad ignorada por los evangelistas provocaría un río de conflictos. Alguien se fue de la lengua. ¿Alguien? No era trigo limpio entre los justos. Los rumores decían que la intención del bautista era llegar ante Jesús y postrarse ante él. Pero el gigante era imprevisible. Adner, sin dejar de conversar, llevó a Hazón hasta el círculo protector. El resto de los hombres también se alegraron de verlo. Pedro, Belsa, Pedro y Andrés. Ellos no estaban en el campamento. Allí estaba el Iscariote, como siempre, distanciado. La gente que buscaba curación de sus males eran alrededor de unos 300 en ese momento. La inmersión era simbólica. De nada servía si no había primero un arrepentimiento de los pecados. Bajar al agua no significaba el perdón de los pecados. Había hecho el viaje Hazón casi para nada. Los de la comisión ya no estaban. El destino, desde lo alto, debió de sonreír. Hazón pensó que esa zona era un buen lugar para esconder el cilindro. Las aves en ese momento huían. Algunas se topaban con los árboles y caían muertas. La gente se preguntaba qué pasaba. En cuestión de segundos, ese bosque quedó en silencio. La gente decía que era debido al hombre rojo. De él había volado Belsa. La criatura podía volar, tenía los pies como los de un perro. Era despiadado. Otros decían que era una fantasía. Llegada la noche, cada sombra los hacía sobresaltar. Lo más desconcertante estaba por llegar. En eso, alguien dio la voz de alarma. Abner y los suyos echaron mano de los glavios. Se escuchó gritos. La gente miraba al cielo. Algo sucedía allá arriba. El pitido agudo atravesó la cabeza de Hazón como un sable. Miró al estrellado firmamento. Dios bendito, ¿qué era aquello? ¿Cómo explicarlo? En el cielo se movían cientos de luces. Luces blancas, similares a estrellas, pero en movimiento. Cubrían la totalidad del firmamento con un desplazamiento lento, como si los pilotos no tuvieran prisa. Fascinante. Imposible. No. No era imposible. Todos allí veían lo mismo. La gente se llenó de miedo. Corrieron. Judas Iscariote estaba muy afectado. Para él, esa era la señal que habían esperado. La llegada del Mesías. No estaba muy descaminado. Para la mayoría de los acampados, eso eran estrellas que habían perdido su rumbo. Una desgracia se avecinaba. Esas luces estuvieron toda la noche. Cientos de luces. Al amanecer desaparecieron. Para aquella gente, las luces tenían que ver con la criatura. Cientos de carros o de luces, ruedas, capaces de volar. Nada de esto se cuenta en los textos evangélicos. ¿Por qué? La noche del sábado doce se repitió la escena. Con las luces regresó el miedo. Entre las diez y doce de la noche aparecieron cientos de esas luces. Se desplazaban. Mientras Hazón las contemplaba, escuchó una voz. Mensajero. Esa voz era la misma que escuchó en sus extraños sueños. Él lo llamaba así. Él lo llamó así en el hermón. Ángeles o mensajeros. El domingo trece todo cambió. La lluvia hacía su presencia. Mucha gente tomó sus cosas. Se marchaban. Preguntaban por el bautista. Amner no sabía qué decir. Catorce de enero. Lunes. No volvieron a ver las luces. Hazón debía de regresar. Su lugar estaba con el maestro. Hazón se despidió. Amner entendió que su amigo debía ocuparse de sus negocios. Se escuchó el sofá. El bautista llegaba. Había chispas, eléctricas, rayos. Amner, interpretando la actitud de su ídolo, pidió calma con sus manos. El viviente inició sus habituales palabras. Él me ha ungido. Soy suyo. Los acampados gritaron. Venganza, venganza. El bautista vio su entusiasmo. Aprovechó. Es la hora de mi desquite. La tormenta. Volvió. Las chispas eléctricas. Los rayos también. Arrepentíos. Todo será vuestro. Porque el santo dirige a los ejércitos. Los seguidores rugieron. ¿Aquel era el precursor de Jesús de Nazaret? No se podía comprender a no ser que la historia y los creyentes hayan confundido los términos. Pero dejemos que los hechos hablen. El anunciador sabía medir. Sabía en qué momento debía lanzar la expresión clave. A la señal, la gente se alistaba para la inmersión. Si tenían alguna daga, se la retenían hasta después de la ceremonia. El consejo había sido sugerido por Belsa. Hazón se cansó. Decidió ir mejor al lago junto al maestro. En eso se percató de unos ladrones que merodeaban. Él trató de alertar, pero debido al ruido no lo escuchaban. Activó la vara de Moisés. No dio en el blanco por no tener los crótalos. Los ladrones se dispersaron. La gente que hacía la fila pensó que él se quería colar. Lo empujaron con fuerza. En medio de la lluvia se encontró con Santiago, el hermano de Jesús de Nazaret. Este le hizo una señal que Hazón no entendió. Sin embargo, se hizo a un lado para luego ver la inmersión de Santiago. Aunque no lograba entender por qué había acudido ante el bautista. No lo entendía. Le llegó el turno a un individuo alto y corpulento. Se cubría con un manto de color vino. Por detrás estaba Santiago. Una fuerte descarga eléctrica desvió la tensión de Hazón. La chispa partió de una gran nube negra. A su paso, la lluvia iluminó golpeando con furia la superficie del río. El estampido encogió el corazón de Hazón. Toda la gente llevaron las manos a la cabeza como si con aquel gesto se fueran a proteger de los quizá más de un millón de voltios. El único que no intentaba protegerse era quien estaba junto al bautista. Esperaba la inmersión. Vestía una túnica roja. No pudo verle Hazón la cara, pero los movimientos le parecieron familiares. Hazón pensó que era Belsa. Se preguntaba, pero ¿cómo? ¿Acaso va por una segunda inmersión? Vio aquellas manos. Él las conocía muy bien. El hombre retiró el manto. Dios bendito, era él, el maestro. Estaba listo para la inmersión. Era el catorce de enero, lo que se denominaba el bautizo del maestro en el Jordán. Aunque ese lugar no era el Jordán, pero eso ahora carecía de importancia. Solo se oía la lluvia. Las chispas eléctricas iluminaban retumbando en la lejanía. El maestro no se movió. Seguía con la corriente por la cintura a poco dos metros del bautista. Increíble destino. Definitivamente él sabe. Hazón sonrió. Era la segunda vez que confundía al Galileo con Belsa. El maestro lucía la habitual cinta de lana sobre la frente. Él la usaba cuando emprendía viajes. Los cabellos y la barba chorreaban agua. Tenían la mirada fija en su pariente. Sus respectivas madres eran primas, segundas. El bautista no lo había reconocido. Cuando llegaba el turno de cualquier candidato, el bautista al un día sin misericordia. Hacía trece años que no se miraban. La última reunión fue un fracaso. Jesús había rechazado la propuesta del bautista. El maestro se aproximó. Hazón vio su mirada. Ese tipo de mirada ya la había visto anteriormente. Sí, fue en Candeasi cuando limpió el rostro de Haru. Fue una mirada infinita de ternura. El maestro envolvió al bautista con su misericordia. Lo acarició con aquellos ojos color miel. Creo que el maestro conocía muy bien la situación de su pariente. Y su triste futuro. Esos instantes frente al Hijo del Hombre fueron los más gloriosos para el bautista, pero él no lo supo. Finalmente el bautista lo reconoció, pero lejos de abrazarlo retrocedió. Asombroso, el bautista sintió miedo. El maestro inició su habitual y acogedora sonrisa. Imposible de resistir. La sonrisa de Jesús no era negociable. Logró lo que parecía imposible, sujetó al bautista con brazo invisible. Muy pocos se dieron cuenta del vidente. Nadie supo de sus intenciones de huir. ¿Tú por qué bajas al agua? Preguntó el bautista. El maestro instigó con la mirada y replicó con seguridad para ser bautizado. Pero soy yo quien debe ser purificado por ti. El tono imperativo y altanero del bautista cayó al nivel de la súplica. Ten paciencia, dijo el maestro. Actúa como te pido, porque conviene que demos ejemplo a mis hermanos. Sus hermanos, preguntó Jasón. ¿Estaban ahí? El maestro añadió. Todo el mundo debe saber que ha llegado la hora del hijo del hombre. La lluvia acarició su rostro con especial dulzura. Ahora el final es el principio. De la nube, como si alguien estuviera presenciando la escena, partió otra descarga, pero ocurrió algo extraño. Omega. Sí, aquella era su hora. Apenas estaba por empezar. El bautista ordenó que vuelva a ser su presencial sonar. Antes se hizo un silencio. La lluvia se hizo moderada. El bautista puso sus dedos en los hombros del maestro. Lo empujaba suavemente. El maestro cerró los ojos. Se dejó caer muy despacio, hundiéndose en la corriente del río Artal. Este río Artal es un afluente del río Jordán. Los cabellos del maestro flotaron en las aguas. Y parte del manto. Eso sucedió en cinco segundos. El maestro regresó. Lo hizo con lentitud. Su rostro era el mismo, pero no era el mismo. Durante otros diez segundos estuvo inmóvil, con los ojos cerrados. El rostro dirigido a los cielos. La lluvia caía como si no quisiera caer. En el cielo, en la nube negra, había un relámpago, pero azul. Eran culebrinas. Los ojos de Hazón no sabía dónde mirar. Incluso la luz que bañaba su rostro era del mismo color que los relámpagos. Azul. Azul movible. Azul que se movía, que se despegaba de la piel. Lo hacía palpitando. A cada palpitación o impulso cambiaba de color. Esos fueron unos instantes especialmente sagrados para el Hijo del Hombre. De pronto, todo volvió a la normalidad. A decir verdad, nadie había aparecido ver la luz que emitía el maestro. Siguió a la siguiente persona para la inmersión. Él vio al maestro. ¿Quién le correspondió con una sonrisa? Era Judas, otro de los hermanos carnales de Jesús. Tenía veinte años. Se había alistado en los celotas. Había sido la oveja negra de la familia. Él junto a Santiago querían ser seguidores del bautista. Lo consultaron cierto día con Jesús. Él les pidió un plazo. Estando en el astillero, siendo las tres de la tarde, se deshizo del mandil de cuero, de las herramientas. Y partió, con Judas y Santiago. Al encuentro del bautista. Poco faltó para que Jasón no coincida en ese momento con el maestro. Cuando Santiago fue purificado, el bautista interrumpió las inmersiones. El bautista se removía nervioso en el agua. Avanzó y observó fijamente a Jasón. El bautista estaba nervioso, casi desquiciado. Jesús y sus hermanos conversaban. Jasón no alcanzó a escuchar lo que decían. Quizás los nervios del bautista. Era debido al fenómeno azul en el rostro del maestro. El sueño debe cumplirse con el Mesías. El sueño se había cumplido. Jesús había bajado hasta él. Al fin. El bautista lo presintió. Se escuchó un sonido, como un clan. Los cuatro hombres en el agua alzaron la cabeza. Llegó la ausencia de sonidos. Fue lo que más asustó a Jasón. No se escuchaban las voces de la gente ni el ruido de la lluvia sobre el río Artal. Santiago y Judas estaban desconcertados. Era como si el sonido hubiera sido absorbido. Entonces, la base de la gran nube negra se volvió azul. De ese intenso azul celeste se desprendió una lluvia. Igualmente azul. Los empapó. Todo se volvió azul. Las ropas, el río, las piedras, los cabellos, la piel. El maestro no se movió. Sus ojos estaban cerrados. La lluvia no alcanzó a los seguidores. Entre la lluvia, una esfera luminosa. También azul, con un diámetro no superior a una mano cerrada. Descendía rápido. Fue a estacionarse sobre la frente del maestro. El maestro no abrió los ojos. Luego, el zafiro buscó el pecho. Desapareció en el interior del maestro. El bautista, aterrado, trepó y salió a refugiarse. Tenía el rostro descompuesto y gemía. Después de desaparecer esa esfera, se escuchó una voz. Claramente. Era femenina. Quizá joven. No se sabe de dónde procedía. Era como si cada átomo hablara. La voz se apagó. Solo dijo una vez. Omega es el principio. ¿De quién era la voz? ¿A quién se dirigía? El maestro abrió los brazos hacia la misteriosa nube. Movió los labios. Parecía que rezaba o hablaba. La lluvia azul fue desapareciendo. Después, la base de aquella nube, estando azul, se fue haciendo blanco, como un sol difícil de mirar. Abner y los suyos no habían escuchado nada. El maestro estaba sereno, radiante. Se veía feliz. Era lo más próximo a un rostro de Dios. Al regreso al yam, dos meses después, Santiago y Judas, más calmados, hablaron de esa experiencia ante Hazón. La voz femenina habló en hebreo. Según Santiago dijo, este es mi hijo, muy querido, en quien me complazco. Judas había escuchado, del nombre ha nacido el fuego del final, aunque dudó si era fuego o no. Hazón también había escuchado algo distinto. Las versiones eran distintas, y eso que solo habían pasado dos meses. ¿Qué se puede pensar de los textos evangélicos escritos muchos años después de la muerte de Jesús? El bautista no dijo una sola palabra. El hecho que esa voz hubiera sido de una mujer lo desarmó. Para él, Dios era varón. Era inaudito que una voz femenina fuera la portavoz de los cielos. Eso fue todo. A partir de aquel mediodía, el bautista fue otra persona. Más desgraciada, si cabe decirlo. Todo se torció ese día para el bautista. Santiago esperaba un Mesías libertador, pero lo que escuchó ese día lo cambió a él. Su hermano era el esperado. Judas, por su parte, veía el mundo a través del cristal de la filosofía celota. Abner se percató de la singular actitud de su ídolo, acurrucado detrás de la colmena. En ese momento todos hablaban. Era casi un manicomio. El maestro comenzó a avanzar entre las aguas, en dirección a la piedra donde estaba Jasón. Se dio cuenta Jasón que las ropas del maestro ahora estaban secas. Era imposible. El cielo se presentó azul y sereno. No estaba la nube aquella. Había desaparecido. Como decía el maestro, quien tenga oídos, que oiga. Jasón vio que era un Jesús nuevo, majestuoso. Tenía el cabello seco. Al llegar, miró a Jasón. Era la mirada de un dios. Comprendió Jasón que era su criatura. Él era su creador. Entendió esa palabra. Confía. Jasón se puso en sus manos. Él sabía. Él gobernaba. Él era su dios. Cuando el maestro le tendió el brazo, él se aferró. Con una dulce firmeza, exclamó, —¡Vamos! ¡Ha llegado la hora! Le guiñó un ojo. Jasón fue con él. Recuperó el saque de viaje. Lo siguió. Esta vez no lo dejaría. En el puente, el maestro se detuvo. Amarró la cinta a su cabeza y echó a andar. Eso significaba una larga caminata. Era la primera vez que el Iscariote y el maestro coincidían. Pero Judas Iscariote no se fijó en el maestro. Según los textos evangélicos, el maestro, después del bautismo, se había dirigido al desierto. Allí fue tentado por el diablo. Mientras caminaban, los alcanzó el bautista. Caminaba a la derecha del maestro. Empezó a hablar de las luces en el desierto. Decían que eran iguales a la esfera que se introdujo en el pecho de Jesús. El maestro nada dijo. Continuaba con sus grandes zancadas. El bautista seguía hablando. Desalentado, extrajo su chal y se lo puso. Habló de los carros que vuelan, de cómo los vio descender. Tú eres el elegido, dijo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el plan? El maestro apretó el paso. Guardó silencio. Soy de él, gritó el bautista. Soy tu segundo. Dame una orden y levantaré los ejércitos. El bautista le hablaba de la visita del ángel a su madre y la suya. El maestro nada decía. Hazón casi corría tras ellos. ¿Por qué esta escena no fue recogida por los evangelios? Le mostró el saco negro y dijo. Aquí está todo este plan del santo. Le hablaba del pergamino. Ellos me lo dieron, dijo. Es que no comprendes. Insistió furioso. Es nuestra hora. Tú conducirás al pueblo. El bautista iba a mostrar el pergamino. El maestro le indicó con la mano que se detuviera. No era preciso enseñar nada. El bautista enudeció y se detuvo. Quedó en ese lugar. Se perdió entre la gente que iban y venían. Quizá regresaría con Amner y los suyos. El maestro seguía con sus zancadas hacia la ciudad de Pella. A ese paso pasaron quizá por donde vivía Saúl y Jaya. Mientras caminaban, Hazón reflexionaba sobre lo que hoy se conoce como el bautismo de Jesús. Pero el maestro no había sido bautizado en el Jordán. El Jordán era un río de corriente impura. Esas aguas arrastraban lodo, basura, excrementos, animales muertos, desperdicios. Introducirse en el Jordán para purificar si hubiera sido una burla. Los judíos tenían unas normas. La inmersión no significaba el perdón de los pecados. Se trataba de un ritual. Jesús de Nazaret no había cometido pecado contra los hombres, como dijo el maestro. Nadie está capacitado para ofender a Dios. Jesús era el hombre más noble, limpio y generoso que jamás alguien hubiera pisado la tierra. En el Hermón se convirtió en hombre Dios. En cuanto al llamado pecado original de Adán y Eva, Hazón no quiere revelarse. La idea resulta sencillamente ridícula. El mismo maestro fue quien después aclaró las dudas de Hazón sobre ese bautismo. El bautismo fue a eso del mediodía, el 14 de enero del año 26. No en el 29, como dice Lucas. Además, en su evangelio habla de una paloma que nunca existió. El famoso descenso del Espíritu Santo como una paloma. Eso fue una invención. Los hechos en Omega fueron fantásticos. Si hubiera Lucas preguntado a Adner, sus escritos sobre el bautista hubieran sido otros. Lucas hace eco de la versión de Santiago y desconoce la versión de Judas. ¿Por qué Lucas no escribe que la voz que se escuchó era la de una mujer? ¿Dios mujer? Imaginemos la cara de Pablo de Tarso, uno de los informantes de Lucas. Imaginemos la cara al oír semejante cosa. Esto fue borrado naturalmente como tantos otros sucesos. A tres kilómetros se distinguió la ciudad de Pella. El maestro caminaba entre la gente de ese lugar. Algunos eran pícaros y mendigos. Hazón se entretuvo viendo las cosas que ofrecían. Muchas de aquellas personas llegaron a su lado. Eso hizo que perdiera de vista al maestro. Hazón empezó a correr. La gente quizá pensaba que estaba poseído. Alguien de un carruaje le ofreció llevarlo por esa vía del sur. Se dio cuenta Hazón que estaba en la ruta equivocada. El maestro iba pero para el otro lado. Salió corriendo. Le lanzó una moneda al del carruaje. Este estaba asombrado. Una moneda fácil. Minutos después lo veía en la lejanía. Caminaba a buen bautismo. En la lejanía y en las laderas se distinguía cuadrillas de campesinos con cestos que almacenaban aceitunas. Poco a poco Hazón se aproximaba al maestro. ¿Qué buscaba el maestro en esos olivares? Los textos evangélicos dicen que después del bautismo el maestro fue llevado al desierto. Pero qué lejos se hallaban de Judá. El maestro estaba allí. Eso era lo que contaba. Solo tenía que tener los ojos bien abiertos. Pasaban cerca a una aldea llamada Tantur. Era muy pequeña. El maestro aminoró el paso. Hazón se puso alerta. Escuchó voces. Había gente cerca. Las mujeres vestían vestidos azules. Hazón supuso que eran nómadas. Los perros alertaron. Una meduina que estaba cerca al pozo soltó la cuerda. Se hizo con un bastón. Las tres mujeres miraban a los olivos. El maestro llegó al pozo. Alzó la mano izquierda saludando. Algo conversaron, pero Hazón no podía escuchar. Los perros se acercaron y olieron al maestro. No dejaban de agitar sus colas. Jesús los acarició. Los perros respondieron entusiasmados, lamiendo las barbas y el rostro del galileo. Fueron tantos los lametones que el maestro cayó de espaldas. Las mujeres beduinas estallaron con risas. El maestro pidió él mismo sacar el cuero con agua del pozo. Las mujeres pudieron llenar sus cántaras. Él mismo bebió directamente de un odre casi durante minuto y medio. El maestro dirigió su mirada a donde estaba Hazón. Los perros luego se pusieron alerta. Salieron corriendo en dirección a la aldea. Las mujeres siguieron hablando con el maestro. Hazón se dio cuenta que los perros detectaron algo y salieron corriendo en otra dirección. De pronto alguien apareció. Caminó con seguridad al pozo. Se situó entre las mujeres y el maestro. Era un varón de unos dos metros de altura. Las manos llegaban a la rodilla. La cabeza para Hazón le parecía deforme. La cabeza era un todo con el cuello. La barbilla era casi inexistente. Lucía un corte de pelo no muy habitual en ese tiempo. Lo más llamativo era la túnica. Brillaba con intensidad. La luminosidad del tejido variaba de acuerdo a la luz. Si recibía los rayos del sol directamente se volvía mate. Con las sombras estas parecían reactivar el tejido. Asombroso. Al caminar en la penumbra el vestido se iluminaba. Variaba de color. Hazón se frotó los ojos pensando que era una ensoñación. Pero aquel hombre seguía ahí. Las mujeres cargaron las cántaras sobre los hombros. Se despidieron. Hazón se fue acercando lentamente. Miró que el maestro conversaba con aquel hombre. Hazón se preguntaba desde cuándo el maestro conocía a esa persona. Lo que sí era claro era que su relación era cordial. No cabía duda. Se conocían. Se despidieron besándose en las mejillas como viejos amigos. El hombre se dirigió por el camino donde estaba Hazón. El mayor se dio cuenta que esa persona no llevaba equipaje. Al pasar cerca a Hazón le sonrió. Pocas veces Hazón había visto una sonrisa tan encantadora. Ahora la túnica era blanca. Como los cabellos de Saúl. Los ojos eran pequeños. Carecía de cejas. Era chato y con una piel bronce muy tostada. Cabello cortado al estilo militar. Negro. Fuerte como las puas de un erizo. Observó con curiosidad a Hazón y prosiguió. El hombre de la sonrisa encantadora se alejó. ¿Cómo supo que ahí estaba Hazón? ¿Qué significaba esa estrella en el ceñidor? ¿Por qué las mujeres no mostraron extrañeza ante aquel hombre? Escuchó Hazón que el maestro lo llamaba y con el brazo le animaba a que se reuniera con él. ¡Vamos, mensajero! Esa palabra empezaba a gustarle a Hazón. El maestro cargó su petate. Caminaron. Se veía feliz. Hazón se prometía a sí mismo que no volvería a ocultarse. Claro, no siempre lo consiguió. El maestro le dijo, querido mensajero, cuando me oigas hablar, recuerda siempre que lo dicho es solo una aproximación a la verdad. La verdad no es humana. Vosotros ahora no tenéis posibilidad de asumirla, ni siquiera de intuirla. Lo que estimáis como verdad es una mezcla de deseos y de imposiciones exteriores. Sonrió Pícaro. Si el padre te mostrara la verdad, ¿qué quedaría para la eternidad? Mensaje recibido. Fue mi regalo al padre. Habían cosas que Hazón no entendía. El maestro pasó sus brazos con dulzura por los hombros de Hazón. Le explicaba, en aquellas aguas el hijo del hombre se consagró a la voluntad del padre. Ese era el regalo, mucho más que simbólico. Regalaba su voluntad al que lo había enviado. Fue un gesto tan santo, tan delicado, de lo que siempre se ha creído. Los cielos se abrieron ante el regalo de un dios a otro dios. Hazón pensaba, yo jamás le he dado algo a Dios. ¿Regalar a Dios? Tenía gracia. Jesús eligió Omega. Fue culminación de lo que sabía y practicaba. Había llegado su hora. En ese día, su naturaleza humana se hizo una con la mente divina. El maestro tomó arena en sus manos, caminó un poco, tomó con la otra mano otro puñado de tierra. Luego las mezcló. No se podía identificar la una de la otra. Era una fusión. En el Hermón, Jesús recuperó su divinidad. Pero en Omega, el padre hizo oficial esa divinidad de su hijo. Regalo por regalo. Hazón era el primero que tendió su brazo a un estrenado dios. El maestro lo había elegido, no por casualidad. Hazón era su mensajero. No hay que culpar a los escritores sagrados por ese silencio de la vida del maestro. Ni el bautista comprendió, ni sus hermanos. Nadie supo. Hasta hoy. Tiempo después, cuando el maestro reveló su divinidad a los íntimos, tampoco lo entendieron. A las doce horas del lunes catorce de enero del año veintiséis, el maestro inauguró oficialmente, si se puede decir así, inauguró su vida pública. Un poco más adelante encontraron un cruce de caminos. El maestro se refirió. Fue un cruce de caminos para mí. Hazón entendía que se refería a lo que había quedado atrás. También para mí, dijo Hazón. El maestro le sonrió. El maestro nos encarnó para salvarnos, como dicen las religiones. Ya estamos salvados. Según sus propias palabras, el padre nos ha regalado la inmortalidad. La presencia del maestro tenía otra razón. Digamos, de índole personal. Experimentar el espacio-tiempo. Se dirigió hacia el este del corazón humano, a la búsqueda del amanecer. El maestro había decidido continuar en la tierra. Pudo haberse marchado. Aquí estamos, dijo el maestro feliz. Camino del este, le guiñó un ojo diciendo, ¿conoces un camino mejor? El maestro hablaba que hay vida después de la muerte, que hay un dios que no lleva las cuentas. Esa mañana, él tomó la firme decisión de revelar al mundo la existencia de otro mundo, el del amor, con mayúscula, como a él le gusta. El 14 de enero debería ser designado como el día del planeta. Ese día, recordó Hazón la frase, ahora es el principio. Era el bautista quien no había entendido lo sucedido en el omega. Omega es el principio. Omega es el fin de la oscuridad. La revelación de tu destino solo será la consecuencia de tu propia elevación. Hazón, desde que supo que uno produce dos, se había mudado al territorio de la intuición. Ahora procura vivir al sur de la razón. Había llegado su hora. Y la de Hazón, ahora llegaban a un lugar más pedregoso. Al fondo había casas de color ocre, maquilladas en rojo. El maestro pronunció, Bait Itz. ¿Poblado? Ni siquiera era eso. Allí pasarían la noche. El mayor pensó en ese lugar. El hijo del hombre sabe improvisar. El maestro le hizo señas a Hazón que esperase. Gritó, Dios no improvisa. Rió con ganas. No había forma de acostumbrarse. Él estaba en su interior. Afortunadamente, el maestro se alejó. Había dejado a su cuidado su personal el saco de viaje. Hazón lo alzó. Pesaba un poco. Sintió Hazón que aquella cumbre de olivos lo miraba de una manera diferente. Y la recordó. Querida, Hazón sentía unas ganas de abrir el saco de viaje del maestro. Las manos le temblaban. Desató el nudo. Entonces escuchó risas, voces. Vio que avanzaba un grupo de niños. También se distinguía la figura del maestro. Los niños iban en dirección a Hazón, quien palideció. Nunca había sabido disimular. Los niños estaban rapados. Reían. Hazón estaba helado. No había alcanzado a cerrar la cuerda del saco del maestro. Pensó que si el maestro se daba cuenta, él le confesaría su torpeza. Los niños rodearon a Hazón. Junto al maestro caminaba una anciana. Observó a Hazón y no dijo nada. Gritó algo sobre la senda e indicó la dirección con una vara que portaba en la mano. Los niños, la anciana y el maestro caminaron en esa dirección. Hazón tomó los sacos de viaje. El maestro le sonrió. Lo animó a que lo acompañara. Aprovechó Hazón, anudó el cordón, pero cometió un error. Después se daría cuenta de ello. Mientras caminaban, encontraron un bosque. Almendros. Según los beduinos, ese bosque había florecido ese 14 de enero. La anciana detuvo la marcha e indicó al fondo del camino. El maestro le dio las gracias y siguió la dirección. Los chicos y la anciana dieron la vuelta. Se alejaron. Ya el sol se había puesto. El maestro se detuvo en una gruta. Allí pasaría la noche. Hazón recordó su experiencia. No le gustaban ya las cuevas. Reparó en un detalle. No disponían de lucernas. El maestro regresó al exterior diciendo, ¡qué dios más torpe! He olvidado las luces. Aproximó Hazón las balas de paja a la cueva. Se sentó a esperar. La noche empezó a liberar estrellas. Ella. Ella fue una de las primeras. Su corazón voló lejos con ella. El maestro retornó. Cargaba cinco lucernas. Varias mantas de lana. La noche podía ser fría. La gruta tenía forma de almendra. Jesús caminó por delante sin miedo. Parecía como si conociera ese sitio. El maestro sonrió y señaló a la entrada. Ella no vendrá sola. La paja conviene esparcirla por el suelo. Por un rato ese fuera afán de los dos. Luego escucharon un ruido. Luego más que sonar, tronó. El maestro observó a Hazón. Estaba serio. Pero luego la risa lo invadió. Contagió a Hazón. El embarazoso sonar de las tripas reclamaban lo justo. Comida. Hazón no fue. Fue el vientre del maestro el que protestó. Se puso en pie y se lamentó. También olvidé la cena. Salió de la cueva muerto de risa. Hazón aprovechó. Revisó la cueva. Estaba limpia. No había huesos ni excrementos de animales. Una gruta tan cuidada no era frecuente. En esa cueva encontró Hazón tablas. Descubrió al fondo dos especies de chimeneas. Hazón también se dio cuenta que la bolsa del maestro estaba mal amarrada. Ejecutó de nuevo el nudo de Isis. Llegó el maestro. La cena fue inolvidable. El plato fuerte, una especie de torta de saltamontes y dátiles. A los saltamontes los pobladores les arrancaban las alas y los cocinaban. La cena fue acompañada de aceitunas. De postre, un dulce exquisito elaborado con almendras, miel, mantequilla, huevos y unas gotas de frutas. Era parecido a un turrón. Los ojos del maestro algo tramaban. Le gustaban las bromas. Exclamó. Hoy, querido mensajero, ha sido un día muy especial. Me gustaría que fueras tú el encargado de la bendición. Hazón trató de disculparse. El maestro lo miró y le sonrió. Hazón estaba perdido. El maestro lo animó. Hazón hizo lo que pudo. Te dábamos gracias, oh padre, por estos alimentos. Preguntó Hazón. ¿Los saltamontes son un alimento o un castigo? Adiós a la bendición. La risa arruinó las buenas intenciones. El maestro cerró los ojos y dijo, querido papá Dios, te damos gracias porque estás ahí, en lo grande y en lo pequeño, en el trigo del corazón humano, todavía por germinar, en la dulzura de lo simple y en la paz interior. La hija menor de la verdad. Y concluyó. Gracias por los saltamontes. Aunque hubiéramos preferido cordero. Sus ojos llenos de humor le guiñaron a Hazón. Debes disculparme, soy un hombre Dios, sin experiencia. Y sin más, se lanzó a la comida. Se puso luego en pie, pidió perdón y salió de la cueva. Hazón no entendía. Vi una sombra en la cueva. El maestro en esa regresó. Se había lavado las manos. Llegaba secándose las manos con la parte baja de su manto. Ambos algo oyeron en la noche. Parecía un pájaro emitiendo un canto. Hazón también fue a asearse. Escuchó unos ruidos a su espalda. No tenía el callado. Hazón nada pudo mirar. Ingresó a la cueva. El maestro lo esperaba. La comida la devoraron toda. El maestro se relamía los dedos. Aquel hombre sabía disfrutar cada momento. Jesús de Nazaret hablaba de la gente al servicio de su padre. El maestro abrió una manta. Quizá se dé cuenta del nudo. El maestro miró a Hazón. Soltemos las ataduras. Es la hora. Y empezó a sacar las cosas del petate de viaje. Hazón se sintió incómodo. El maestro nada dijo, pero utilizó el silencio para hablar y para satisfacer a Hazón. Colgó la túnica. Entre las cosas había jabón, una lima para las uñas, algo para su dentadura. Había algo así como un plato de madera. Sacó una esfera. El maestro jugueteaba con ella. A cada giro daba un brillo azul. El maestro parecía inotizado con la esfera. Algo había en el interior de la esfera. Algo negro, como si fuera un número. El maestro la inclinó sobre la paja. Esta rodó muy cerca de Hazón. El maestro le sonrió y sacó un peine de madera. Una pequeña navaja. Con ella hacía de su barba. Jesús se sentía cómodo con su cabellera. La recortaba a veces un poco. Pablo de Tarso, en la primera epístola a los corintios, dice, ¿No os enseña la misma naturaleza que es una afrenta para el hombre la cabellera? ¿Qué pensaba el nefasto Pablo? ¿Era una ofensa que el maestro luciera aquellos hermosos cabellos de color caramelo? La mujer tampoco escapaba a esas enfermizas advertencias de Pablo. Él siente aberración, desconfianza por las mujeres. Y ahora es llamado santo. La epístola y la carta a Timoteo hablan por sí mismas. Dos cintas de lana para recoger su cabello. En los viajes completaban las pertenencias del maestro. Observó sus tesoros y quedó pensativo. Hazón vio que el maestro sacaba del saco de viaje una especie de perfume. Lo acercó a su nariz y lo óleo. Hazón, en su momento, cuando tuvo oportunidad, averiguó que fue Yu quien se lo regaló. Entre sus componentes había sándalo, canela. Yu decía que ese tipo de perfume era especial. Provoca un determinado sentimiento en las personas que están cerca. Hazón no le creyó nada, pero recordó que el perfume del maestro por momentos cambiaba. Hazón se refirió al perfume delicioso. Es curioso, los escritores sagrados jamás se preocuparon por informar sobre las pequeñas grandes cosas que rodearon al hijo del hombre. El maestro se sentaba en la paja diciendo, —El padre y su gente, ¿ya ves cómo trabajan? —¿Quién era esa gente? se preguntaba Hazón. Recuerda siempre que mis palabras son una aproximación a la verdad. Para llegar a ser Dios, primero tienes que aprender a delegar. Sonriendo, el maestro añadió, —El papá Dios es la luz. Él llega y lo perfuma todo, pero, previamente, otros, su gente, ya han colaborado en el prodigio. Son incontables las criaturas que participan en la belleza, en el amor o en el simple avance de las leyes físicas y espirituales. Lo visible está lleno, pero lo invisible está repleto. Hazón entendió y no entendió. Él, el padre, perfuma con la luz. Él está ahí en lo grande y en lo pequeño. ¿Sabes de algún lugar donde no está el padre? El maestro seguía sonriendo. Todo lo que es o existe, lo es porque él lo ha imaginado previamente. Más aún, lo que no es, también es suyo. El padre imagina y es. El ser humano imagina porque ya es. Hazón ahora sabía que sus sueños y el de todos los demás junto a los deseos. Incluso las iniquidades existen con antelación a su propia realidad. Mi madre, mis hermanos, decía el maestro, han sido educados en un Dios al que hay que temer. Yo he venido a cambiar eso. El maestro dibujó en el aire la palabra amor. Con el amor, querido mensajero, ni siquiera es preciso hablar. Si lo haces, hazlo con confianza, con alegría, con la sencillez que proporciona un amigo. El padre es más que un amigo, más que una novia o un novio. Háblale como te hablas a ti mismo. Aunque no lo sepas, le estás hablando a él. Háblale. ¿Sientes miedo cuando me hablas? Hazón negó con la cabeza. Aquellos ojos, como la miel líquida, no habían nacido para asustar. Su mirada era un refugio. Hablar no importa cuándo ni por qué. Para hablar con él no necesitas un motivo. Al amor no conviene pedirle nada. Es un error y una pérdida de tiempo. Tú estás enamorado. Hazón se estremeció. Sabía que lo sabía. Estás enamorado, pero jamás le has pedido nada. Al contrario, si hablas con el padre, ya lo tienes o lo tendrás. Tú no dependes de ti mismo, aunque creas lo contrario, sino de él. ¿Por qué te preocupas de lo material? En el amor, como en el perfume, todo se ordena mágica y benéficamente. Oírle es un placer. ¿Te parece poco? Dada su condición de padre, siempre regala algo. Ese es el secreto que abre el corazón del amor. Cuanto más quieras, más debes oír. Hazón entendía que el maestro no se sujetaba a las plegarias tradicionales. Prefería la luz. Primera semana en Bake Eats. Al otro día, cuando Hazón despertó, el maestro no estaba en la cueva. A su lado estaba el desayuno. Hazón agradecía ese detalle. Como no llegaba el maestro, Hazón salió y revisó el lugar donde había dejado la lucerna. Quiero averiguar los extraños ruidos de la noche. Pero ni rastro. Hazón, sin quererlo, tomó la esfera del maestro. La giraba. Veía sus colores. Detalló que en su interior había, por así decirlo, un número. 755 o 557, según cómo se lea. A eso del mediodía volvió a la cueva. El maestro aún no llegaba. Sintió que alguien lo observaba. ¿En la cueva? Había movido el petate. Había alguien. Sintió miedo Hazón. Huyó de la cueva como conejo asustado. Cuando se dio cuenta, ya estaba en Bake Eats. Allí trató de tranquilizarse. Las mujeres corrían. Decían, extranjero. Parecían hablar con alguien. Había un hombre sentado en la tierra entre los olivos con vestimenta blanca. Había dos galgos persas. Hazón alistó la vara de Moisés, por si acaso. Uno de los animales puso sus patas en el pecho y los recibía a lengüetadas. Hazón lo acarició. Luego saludó a aquel hombre. Este le respondió entre dientes. El hombre tenía una cuerda y hacía nudos marineros. Sus ojos eran verdes rasgados. ¡Ey! Amigos, aquí una pausa en este resumen. Gracias por hacer parte de esta familia de El Buen Lector. Ten siempre presente que cuando tú escuchas el audio de un libro por sus palabras y sus líneas, ya no serás la misma persona. Nos encontraremos en otro audio resumen. ¡Ey! De corazón, bendiciones.